Sin el pan y sin el queso. Luego de graduarme, justo antes de abandonar este mundo, mi abuelo me regaló el dinero para cumplir mi sueño de abrir un pequeño café por ser tan buena estudiante. Desde pequeña repetía las recetas de mi mamá, que a menudo eran al ojo por ciento, pero le quedaban divinas. Mi abuelito amaba que yo con tan solo 12 años le hiciera mi versión de la torta de colita o gaseosa de cola, a la cual le agregaba cualquier cosa que encontraba en mi nevera y quedaba deliciosa. Por lo que yo le decía muy seguido que cuando fuera grande y creciera tendría mi propia pastelería. Pero lo que realmente estudié fue administración. Decidí poner un café en el que las personas pudieran venir a comerse un postre que les recuerde su infancia, acompañado de un buen cafecito. Cuando el café comenzó a llenarse, gracias a Dios, por una publicación que se hizo en redes sociales, que se hizo viral, me di cuenta que yo no podía sola. Era muchísimo trabajo para una sola cabeza. Mi mejor amiga, que había salido egresada de la misma carrera que yo, me dijo que ella podía entrar como socia y que obviamente sería una ayuda inmensa. Así que después de pensarlo, le dije que sí. Como ella no sabía de pastelería, me dijo que se encargaría de las finanzas para que yo me concentrara en producir. Y a mí me pareció una excelente idea. Un día, que yo estaba sola en el café, llegó un ex compañero de clases. Me dijo que se había enterado de mi emprendimiento y decidió venir a visitarnos. Ese chico había sido mi crush durante casi que toda la carrera. Y desde el primer día que entré a la universidad, mi amiga había sido testigo de mi amor secreto. Verlo otra vez me revolvió todos los sentimientos, pero yo mantuve la calma. Cuando se fue, de inmediato llamé a mi mejor amiga y le conté que él había venido. Ella no lo podía creer, yo estaba súper entusiasmada. A partir de ese momento, él se convirtió en un cliente frecuente y habitual del café. Y un buen día, que habían pocas personas, me dijo que quería hablar conmigo. Yo no tenía ni idea de qué sería, pero me sorprendió escucharlo decir que llevaba muchos años enamorado de mí y que ya no podía callarlo más y me confesó su amor. Yo quería saltar y gritar de la emoción. No hay nada más bonito que cuando el amor es correspondido. Mientras nos abrazábamos, llegó mi amiga y se puso a celebrar con nosotros. Yo sentía que a mi vida en ese momento no le faltaba nada más, que estaba totalmente completa. Pero, aquí viene el temido pero, un tiempo después comencé a notar algunas irregularidades con las cuentas del negocio y cuando me senté a verificarlas, había una gran suma de dinero desviado. Yo no quise dudar de mi amiga y le dije que necesitaba revisar algo con ella de las cuentas. A partir de ese momento, ella siempre estaba ocupada y no había manera de sentarnos a hablar y sacar esas cuentas. Ya cuando fue evidente el problema que había, se me agotó la paciencia y la comprensión, así que la enfrenté con los documentos en la mano. Ni siquiera intentó negarlo. ¿Qué tal la descarada? Ella había estado sacando dinero de más para su beneficio personal. Y no sé cómo nunca me di cuenta de su cambio de clóset, sus constantes estrenos, gastaba y gastaba mucho dinero. Por si fuera poco, yo tenía días escuchando que estaban por inaugurar un nuevo café en la misma calle del mío. Y resultaron ser ella y su familia los dueños. Yo me sentí traicionada por la persona en la que más he confiado en mi vida. Pero eso no era lo peor. Mientras me decía en mi cara que había estado robándome durante mucho tiempo y que había abierto una pastelería con mejor estilo que mi café, también me dijo que había estado con mi novio y que él le había dicho que ella era mejor mujer porque tenía un cuerpo esbelto y voluptuoso. Sinceramente no sé cómo aguanté las enormes ganas de llorar que tenía. No entendía por qué estaba siendo tan cruel conmigo si habíamos sido amigas desde siempre. O eso pensaba yo. No voy a decir que no me dolió lo que dijo de mi novio. Pero en ese momento yo hubiera preferido que el único traidor de esta historia fuera él. Y no ella también. Por desgracia no fue así. Me afectó demasiado emocionalmente esta situación. Días después los vi llegando al café de ella agarrados de la mano. Él nunca me dio la cara. O sea, cobarde aparte de todo el cucaracho. No me importa si la versión de ella no fue totalmente cierta. Él tampoco valía la pena si se prestó a escucharla a ella y seguir su juego. Decidí por mi salud darme una pausa y cerrar por un tiempo el café. Pero mi mamá me convenció de que no podíamos dejar que ella ganara por completo. Así que contratamos a una excelente pastelera mientras yo me recupero y lo pudimos abrir de nuevo. Gracias al apoyo de mis padres me vine a otro país a hacer un curso de pastelería creativa y planeé volver con toda a mi pequeño café. Tal vez mi querida amiga tenga otra versión. Me encantaría escucharla. Pero yo siento que fue envidia y jamás lo admitirá. ¿Creen que me quedé sin el pan y sin el queso? Bien. Gracias.